Pua, el puto móvil este no se ve nada Y nada Bueno, otra vez cayendo agua nieve Pero vamos, ha estado lloviendo otra vez Todos los días llueve Está de puta madre, colega, de puta madre Yo me he acostumbrado ya Y ahora se va viendo un poco Pero nada, no se ve No se ve, el cielo está súper claro De las luces de morón Y la cantidad de nubes que hay aquí en el cielo Y se ve por ahí el límite Uy, las gafas que no veo nada Con las costitas Bueno Todo sorreando, ¿sabes? Todos los días lloviendo Está de puta madre Y eso que está lleno de interferometría Porque todo el mapa de España Está lleno de interferometría Y aquella parte de allí Lo que es Marruecos Eso está, vamos Eso es una locura La cantidad de interferometría que hay Mira, cómo se ven las líneas Pero no de qué entres Sino de la frecuencia Cómo alargan las nubes Las alargan Aunque viene para acá, creo Bueno, en realidad viene para acá Pero lo gordo creo que venía para abajo Desde allí para acá Uy, cómo se aleja Más rápido Mira La referencia El chardeo Mira por dónde van ya Pero mira Ya se ha alejado los gris eso Y mirad cómo está aquello de allí Ahora cojo un poquito Por el globo Y vuelve a ponerse grío oscuro Todo eso Y vuelve a llover dentro de una hora O por ahí Más o menos Una horita por ahí, creo yo Una vez que mueva el globo Bueno, vamos allá Esto es mortal Lleva, cuánto lleva lloviendo 4 días 4 o 5 días Mira, fijaros cómo viene como para arriba Y luego hace Y entra por aquí Y hace Pero siempre está conectado con esta parte de aquí Siempre, siempre, siempre Cuando cogen y hacen así Hacen boom Y se conecta Cuando viene por aquí Hacen boom Pasa directo Cuando viene por aquí Hacen boom Y por esta parte de aquí Empieza a doblarse para acá Empieza a ser atraído para acá Mira, vamos a darle al play Y luego Vamos a fijarnos en esto Esto no son estelas Yo creo que no son estelas Yo creo que son Como ondas Vamos a verlo Más, si fuese en estelas Tendría otro color Aquí Mira, lo voy a poner en infra Mira Y luego aquí Coge una velocidad Desde aquí Desde aquí Hasta aquí Coge una velocidad Mira, ¿veis? Y luego Aquí se queda Aquí se queda ¿Cómo se queda aquí, cojones? Debería de seguir Continuar Está conectado con esto No Desaparece Y aparece aquí La cantidad de frecuencia Que tienen por todo esto Fijaros Porque es desde España Desde donde Rompen la humedad Mira, mira El modo este Luego Este es el que tenía yo antes Y yo creyendo Que ya no lo Que no lo podía poner más Y luego El infra Guau Pues esto mola Así mola más Claro Este es el modo En el que lo miraba yo antes Mira Que webcox Tienen aquí Mira, mira De estos radares ¿Veis? ¿Veis? Mira Eso es de todos estos radares juntos Y esto ¿Lo notáis? Llega y hace Se destroza Se desaparece Porque Nosotros lo que vemos Es la energía Entonces Cuando llega aquí Que Destrozan la energía Destrozan la energía La absorben O la rompen Yo que sé Lo que hace Fijaros Lo que hace Hace como Una cuesta abajo Y luego A ver ¿Veis? Va desde arriba Viene para abajo Y desaparece Increíble Y mirad Mira, mira, mira Esto Mira la interferometría Bueno La vi antes del reojo Fijaros Como esta parte de aquí Aquí Radar es potente ¿Veis? ¿Veis como se hace Más transparente? Porque lo que Las nubes Las vemos Por la energía Si tienes más energía Son nubes Más Más Tridimensionales Con sombra Si Si tienen menos energía Se van transformando En niebla Y cuando le desaparece La energía Pues desaparece La humedad Dejamos de ver La humedad ¿Comprendéis? Esto sería Un proceso Con la Más energía Más Más dor Luego aquí Ya va Más por Y tiene menos energía Y luego aquí Está sin energía Total Más o menos Se podría ver Así Lo que es Desde una nube Normal Es que no hay Ninguna norma Su puta madre La madre Que lo parió Coño Pero bueno Vale Yo creo que Más o menos Lo he explicado Luego Estos siguen Aquí Para allá Para el corte Para que no pase Tampoco Para acá Y Vamos a ver El modo radar Vale Mira mi parte Donde Donde Siempre la energía Se mantiene Más energía Digo Que lento Va ¿No? Ahora Iro Iro Como lo desborona Y fijaros Aquí Entra Más gordo Y se va Deshaciendo Mira Mira Como lo han Absorbido Y apareció Aquí Y mira Este radar Como va Dando Vuelta Mira 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 Como lo Atrae Y lo Empujan Para acá Porque Lo han Empujado Para acá ¿Veis? Ese Barrillo Que han hecho Ahí Y mirad Esto De aquí Como entra Colega Atopastilla Espérate Le vamos A Daga Mira Mira ¿Veis Como va a hacer Un círculo? ¿Veis? Dios mío Lo que Le han quitado Toda la energía Que han podido Por eso Se ha ido Para acá Del mismo Empujón No es que Le hayan Empujado Sino que Para quitarle La energía Pues esta parte Se ha ido Para acá Esta parte Está ido Para acá Pero mirad Como Aquí Se ha reventado Colega Mira Mira Aquí Aquí Se ha reventado Mira ¿Qué hay ahí? Cojones ¿Qué radares hay ahí? Mira 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 Este Este ¿Veis como ha aumentado? Así No entra apenas Nada por aquí Y desde aquí También han hecho Algo Desde moro A lo que salen Lo absorben Lo tiran Lo absorben Lo tiran Lo absorben Lo tiran Fijaros Sale Lo absorben Lo tiran Lo absorben Lo tiran Tiran desde aquí Y tiran desde aquí Tira un cargajo Para allá Otro cargajo Para allá ¿Veis? Mira Mira Estoy rodeado De frecuencia Bueno Estamos todos rodeados Pero que aquí Actúan Para que no me llegue A mí Para que me llegue Lo mínimo posible Mira Como lo Como han barrio Colega Como lo han barrio Que no sé En qué modo Ponerlo Me tengo que buscar Otra especie De radar Que tenga Otro modo Vehico Dios mío Van Pegando Pegando Disparos Con las frecuencias ¿Me entendéis? ¿Cómo se llama? Estos son Armas Armas redirigidas ¿No? Creo que se llamaban ¿Veis? Van disparando 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 Y los otros radares Van Debilitando 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 ¿Veis? Este lo ha descuartizado Y aquí ya casi No ha llegado Pero del mismo empujón Se ha venido Para acá Y se ha acumulado Toda la energía Que el empujón Se ha acumulado ¿Veis? Pero aquí ya Va Destrozado Lo van haciendo Por tramo Y luego Aquí van Tirando 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 Que ya Ya te digo Yo cojo Deja de llover ¿Vale? Cuando eso cuenta Hago así Muevo el club Y a la hora Ya está lloviendo Otra vez Veis esta parte Es un frenesí De ataques ¿Veis? Venga Lo voy a dejar ahí Porque no quiero Liarla más El antiguo modo El antiguo modo Dios Lo tenía ahí Pavo Lo tenía ahí Cuando le das a grabar Que no se pareció Algo que se ve en la cara Vamos a ver Ay no A ver Bueno Me estoy poniendo Yo real Agua nibi Fina, fina Pero me temo Y toca al lado Que guapo Mira Adorno De Navidad buena En dos cazas Je Te voy a dejar aquí равun En dos cazas De Navidad Gracias.